Fue el Teatro San Martín el ámbito donde se llevó a cabo la ceremonia de Asunción de los nuevos concejales de la capital. Fue Fernando Juri el de mayor edad quien presidió la sesión de Asunción y la toma de jura a los nuevos ediles, quizás como un vaticinio a lo que se vendría. Luego de un cuarto intermedio vino el momento de elegir a las autoridades del cuerpo y allí, en la primera votación, los concejales afines al intendente Alfaro perdieron, cuando se planteó la propuesta de una línea de conducción del cuerpo por mesa completa y no por concejal. Se propuso como presidente del cuerpo a Fernando Juri, vicepresidenta primera a Sarazán y vicepresidente segundo a Eduardo Verón Guerra. Fue allí cuando el concejal radical José Argañarás pidió argumentar su voto y tras unas palabras, los concejales afines a Alfaro se retiraron del escenario. Acordándome que me conozco con elifty, muchas gracias. Posteriormente, los integrantes de la mesa de conducción del Consejo brindaron una conferencia. Yo lamento realmente de que legisladores de la oposición hayan tomado la actitud de levantarse de la sesión, ya que todos somos representantes del pueblo y nos debemos al pueblo. No podemos anteponer las cuestiones partidarias o personales ante las cuestiones de la gente. Siempre primero tiene que estar la gente. Podemos tener diferencia, podemos discutir, podemos confrontar, pero cuando están en juego los altos intereses de los vecinos de la capital de la provincia, tenemos que estar todos juntos trabajando para ellos.